La sucesión sería un cuadro, ¿viste? No, pero aparte... ¿Las claves para que se mantenga o para que se pueda profundizar? La historia argentina, después de Moreno, demostró que el anti-morenismo fue solamente la rabia en contra de Moreno porque no duró nada. Mariano Moreno decís. Sí, sí. Y después vino... Y después vino revolucionario. Lo lograron sacar, pero a los seis años vino Rivadavia y fue el primer antecedente del unitarismo. Sí, sí. Eso fue lo que se me ocurrió. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Hasta qué punto la rabia, porque la rabia y el odio es lo que los mantiene ahí enfrente, puede lograr que se pueda, no sé, infiltrar de una manera... Sí, igual hoy en día estamos... Este modelo, este proyecto, y hasta qué punto van a durar ellos también. Porque si te mantiene el odio y no te mantiene la ideología, te mantiene el odio y no las convicciones, podés lograr que se la salga o que... Sí, sí, es como dice el slogan, punto... Es como dice el slogan, el amor vence al odio. Claro, el amor quiere decir la militancia. Tal cual. Deer, estudiar, leer a Hernández a Rey, a Cook, eso es el amor. Pero claro, pero cómo hacés que esos olvidados, esos son malditos, y entre a la militancia juvenil. El tema es que para... Y yo creo que el laburo territorial es más... Bueno, ahí está. Y lo que les gusta a ustedes, la comunicación... Cuando no formás cuadros, cuando no educás, cuando no difundís, cuando no practicás una mezcla de lo que es, no solamente lo intelectual, sino lo que sucede en la calle y en todos lados, te queda un vacío después de representación. Te van quedando solamente... Claro, pero yo creo que hay una cuestión... Fijate que el Po tiene un tipo, recién lo decíamos, nos reíamos, que tiene dos mil años y siempre se presenta a él. Sí, claro, estoy de acuerdo, pero digo, hay una cuestión que es clara, o sea, la militancia es, y va a ser durante mucho tiempo, un microclima. Sí. ¿Cómo transgredes esa línea como para hacer que la identificación y el sentido común se venga para este lado en cuanto a la masa electoral? Claro, ¿cómo eso se transforma a la política de masa? No es que necesitamos cinco páginas doce... No, 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 no. Necesitás medidas puntuales sobre las cuales vos puedas ejercer esa comunicación, porque si no tenés una medida que respalde la palabra... Bueno, precisamente estamos en el punto de que si pasan tres años, o dos años, hasta 2015, y no se modifica la Constitución... Por eso, bueno, nos dio, nos dio un... eso me dio mucha bronca, yo estuve cuando dio la charla Mariano Recalde, que yo en la justicia... No, 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 pero igual vos estabas hablando de Moreno, dentro del kirchnerismo a Mariano Moreno hubo gente que... A Mariano Moreno y a Simón Bolívar lo dejaban de lado, ¿viste? Lo apartaban, lo minimizaban. Bueno, hay más Moreno que nunca. Bueno, para mí... Monteagudo. Eso te iba a decir. Monteagudo es alguien para reivindicar, pero ferozmente. Y... y de hecho... Nada, también es un lío importante cuando hablamos de historia argentina, porque... ¿Se claman un vino? Sí, ¿cómo que no? Igual no traes nada, mi... Si querés traemos algo, Richard. Nada.